Música Entre Huancayo pone, llegamos a Open Plaza porque hoy los niños sacarán su lado artístico Así que no te pierdas esta nota Y porque los colores ponen, Huancayo pone y Open Plaza pone Bueno gente, Huancayo pone, acá nos encontramos en la actividad de colorear de Open Plaza Y bueno, nos encontramos con el señor Elmer, que está traído a su hijo para que coloree ¿Qué le parece esta actividad que realiza Open Plaza? Bueno, buenas tardes, es importante esta actividad, le traigo a mi hijito para que se desenvuelve Yo creo que el inicio de estas clases, de estos trabajos son para que ellos se puedan más fortificar En sus estudios, sus habilidades Muy bien, y aparte de eso, ¿qué iniciativa puede generar su hijo? ¿Qué iniciativa puede, qué le contribuye a su hijo a que venga acá o que le apoye O que pueda recrearse dentro de Open Plaza? Bueno, él mismo justo aquí cuando estamos andando me dirigió aquí para que él pueda pintar Y yo creo que es una creatividad que él más adelante le puede gustar Porque hay especialidades que son carreras técnicas, pinturas, dibujos, ¿no? Y eso creo que lleva más adelante para su futuro Bueno, claro, invito a toda la gente, el público, quienes vienen aquí a visitar Y de paso acá este sitio de recreación o de la formación de los niños, ¿no? Que les invoco, es una buena etapa que ellos inician para el desenvolvimiento más adelante Claro, y también ahorita, ¿los materiales lo da Open Plaza o los niños lo traen? No, todo es absolutamente gratis, los colores, las hojas, todo es gratis ¿Y desde cuántos años nuestros niños pueden asistir o desde qué edad pueden? Cuando ya sepan pintar, me parece que a partir de los tres años el niño ya está capacitado para poder venir a pintar Bueno, y ahorita a darnos la invitación, ¿no? A todos los padres de familias que nos están mirando Para que vengan y traigan a sus hijos acá a recrearse Claro, que vengan y que traigan a los niños Para incentivarles un poco de lo que es la pintura y el arte Y para que su creatividad se explore un poco más ¿Y Huancayo pone o no pone? Sí, claro ¿O Open Plaza? También Nos encontramos con la señora Irene Que ha venido con su hijita para colorear ¿Y cómo, qué le parece esta iniciativa que tiene Open Plaza? A que los niños vengan a recrearse y a sacar su lado artístico A mí me, a mí me, creo que está muy bien para que los niños acá vengan Invitamos a todos los niños que vengan y al menos aprendan acá a pintar A... no, al menos... A que se... se distraigan un poco coloreando Un poco porque... Así si quiere despierta su lado artístico Así si quiere despierta su lado artístico Si empieza aquí, ¿no? a mover A rayar si quiere la hojita ya La hojita, pero ya está prendiendo Un poquito a poquito va creciendo el lado artístico que tiene Un poquito a poquito más Un poquito a poquito la ropa Un poquito a poquito Chagre